En Vivir con Salud, fomentamos estilos de vida saludables. El yodo es esencial para que la glándula tiroides produzca las hormonas T3 y T4, que son las principales responsables de la regulación del metabolismo. El cuerpo también necesita las hormonas tiroideas para el desarrollo apropiado de los huesos y el cerebro durante el embarazo y la infancia. La tiroides, al detectar la presencia del fluoruro, lo absorbe y desplaza al yodo, lo que produce alteraciones en el funcionamiento de estas hormonas. ¿Qué efectos ocasiona el fluoruro a la tiroides? A continuación conversamos con la doctora Paola Mancilla-Ledelier, endocrinóloga. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez, somos tu nuevo estilo de vida. Y estamos aquí de vuelta a Vivir con Salud dialogando con la doctora Paola Mancilla-Ledelier, endocrinóloga. Y a veces uno no sabe si lo que está ingiriendo o suplementos que tengan X o Y cosas pueden alterar o manifestarse de alguna manera. Y aunque sabemos que el fluoruro es un tratamiento que se da por los odontólogos, ¿verdad? Para mantener una dentadura sana, usualmente en el caso de nosotros en este lado de acá del mundo, no es tan necesario como en otras partes. Pero voy primero a tocar el tema del yodo. ¿Por qué el yodo es esencial para esa glándula del tiroides? El yodo es esencial porque es la materia prima que utiliza la tiroides para poder generar hormonas como T3 y T4, que son las que realmente hacen función, ¿verdad? Que estimulan el metabolismo para que pueda funcionar bien. Cuando no hay yodo, ocurre hipotiroidismo y ocurre bocio. Bocio es que se agranda en la glándula tiroidea por falta de yodo. Está buscando por todos lados y se hipertrofia para poder buscar yodo cuando no lo hay. O sea que por eso es importante que en nuestra alimentación esté incluido el yodo. Y también como un suplemento. Por eso nuestra sal es yodada. Por eso nuestra sal es yodada y hay que tener mucho cuidado porque a veces queremos hacer súper naturales, veganos, orgánicos y todo. Hay muchas sales que no son yodadas y hay que tener cuidado porque justamente en el pasado lo que pasó fue que las sales no estaban yodadas, que en la alimentación no había muchos yodos y muchos pacientes desarrollaron hipotiroidismo. Pero esto no quiere decir, doctora, que ahora vamos a estar echándole sal a todo. No, exactamente. Porque no, es cierta cantidad diaria. Lo que necesitamos, y usualmente uno dice una pizca, ¿verdad? En la comida. Lo que está ahora mismo, ¿verdad? Incluido dentro de los alimentos es lo suficiente para que usted tenga unos niveles de yodo adecuados. O sea que no tiene que estar, mire, poniéndole sal de más ni nada. Utilice la sal, ¿verdad? Que se recomienda su poquito para darle un poco de sabor con los otros ingredientes que usted utiliza en su cocina y con eso es suficiente. Pero vamos a hablar del floruro. El floruro, pues sabemos que es importante. Y ahora uno va a hacerse sus limpiezas y te ofrecen un tratamiento de floruro e inclusive te dan hasta un tratamiento para seguirlo en casa por un tiempo determinado. Pero, ¿qué hace el floruro al tiroides? Ahora que tú estás comentando eso, me acuerdo de que en la escuela nosotros nos daban siempre, no sé si ustedes también se acuerdan, unos kitsitos y todo, y te ponían los dientes color violeta, rojo, no sé qué, que eso era floruro en realidad. O sea, ¿qué es lo que pasa con el floruro? Que si hay deficiencia de yodo, el floruro, por decirlo así, pesa más que el yodo. Y entonces, si no hay yodo, la tiroides va a decir, bueno, pues ¿qué es lo más parecido a yodo? Ah, pues el floruro. Lo cojo. Pero el floruro es inerte, no funciona. Así que no está haciendo nada en la tiroides y que no va a producir hormonas activas para entonces trabajar con el metabolismo. O sea, que no es necesario que entonces lo utilicemos, excepto, ¿verdad?, si la recomendación de nuestro odontólogo dentista, porque eso es algo externo, ¿no? Aunque a través, ¿verdad?, uno puede a lo mejor sin querer tragar un poco. Sí, y no pasa nada. Inclusive las pastas de dientes ahora vienen con unos miligramos tan bajitos que inclusive están diseñados por si un niño se quiere, ¿verdad?, alimentar o tragar o lo que sea la pasta de dientes completa, no le va a pasar nada. Pero es de vez en cuando, todo es un balance en esta vida y en endocrinología, así que es de vez en cuando. O sea, que no es algo, no es porque cuando uno se hace las limpiezas cada seis meses, o sea, que tampoco es algo que uno está usando constantemente y el espacio que te dan son de una semanita adicional y es algo también mínimo. Sí, sí, por supuesto. Igual la prevención es lo más importante, o sea, el azúcar en exceso, el alcohol en exceso, todas esas cosas van dañando el esmalte del diente y así no tiene que recurrir tanto al floruro. El café y el vino también, doctora. El café y el vino también, exactamente. Porque lo van manchando a través del tiempo, sobre todo aquellos que a lo mejor se toman más de dos tacitas de café al día. Porque yo creo que dos tacitas no... Dos tacitas. Ok. Y de vino, mire, no más de dos copitas tampoco. Exacto, exactamente. O sea, cuando vayan, ¿verdad?, a tomar sobre todo el vino tinto. Así que lo que contienen entonces nuestras pastas no nos debe asustar, ni debe uno decir, no, no voy a comprar ese tipo de pasta porque tiene floruro. No, no, yo pienso que hace tiempo sí, pero toda la industria, ¿verdad?, se encargó de hacer prevención en estas cosas y disminuirle los gramos, ¿verdad?, el porcentaje de floruro en todos los componentes que ellos diseñaban. Tengo una persona que nos escribió a través de nuestra página, Dostrae, dice, necesito saber qué tengo que hacer. Me hicieron una biopsia de tiroides y me salió sospechoso maligno. Y la radiografía que tengo, muchos nódulos. Ok, sospechoso maligno. Ya. ¿Sale de qué tamaño era el nódulo? No dice el tamaño, solamente dice que salió sospechoso maligno y que la radiografía muestra que tiene muchos nódulos en su tiroides. Ok, puede tener muchos nódulos. Hay uno que otro que vamos a biopsiar que son los que tienen características de malignidad. Uno que tenga calcio adentro, número dos, que los bordes sean irregulares y número tres, que tenga vascularidad, vasitos sanguíneos adentro. Esas son cosas y características que nosotros vemos para hacerle la biopsia a un paciente. Cuando sale sospechoso, suspected, y no sabe el nombre de que sí es maligno, lo ideal es, uno, volver a biopsiar, pero esta vez con marcadores genéticos. Tiene que ir otra vez donde su endocrinólogo, que le va a dar las recomendaciones, ¿verdad? Porque esos marcadores genéticos, cuando él los ordena, sale el porcentaje de malignidad, por ejemplo, que tiene. ¿Cuál es el riesgo de malignidad? Que tiene ese nódulo en específico. Y de ahí entonces tomamos la decisión de operar. No necesariamente hay que operarlo enseguida, pero sí hay que hacerle esos marcadores genéticos para ir a ciencia cierta a operarlo. Lo que quiere decir es que todos podemos tener nódulos, quizás unos más, otros menos. Sí, 50%, hasta yo tengo nódulos en día. Exacto, pero eso no quiere decir que porque se vean nódulos van a ser cancerosos. No, la mayoría, no un 2%, hasta 5%. O sea que, pero el que le salga a uno tampoco quiere decir que los demás nódulos que se ven en la radiografía están malignos. No, para nada. Todo depende de las características. Que por eso es entonces que hacemos la biopsia para conocer ese tejido, ¿verdad? Y hasta dónde está esa malignidad, si está regada o no está regada. Y ahí siempre es bueno que vayan al endocrinólogo porque el endocrinólogo le deja saber uno por uno, mira, este tiene malignidad, este no, o sea, tiene características malignas. Y él realmente es el que decide cuál va a biopsiar o no en conjunto con el patólogo. Esa discusión la tienen que llevar entre los dos para entonces elegir cuál nódulo se va a biopsiar y cuál no. Tengo, nos escribe también a través de nuestra página de Facebook, Max Rosas de Hidalgo, México. Y dice que su bebé de dos meses tiene elevada esa hormona estimulante del tiroides. ¿Qué debe hacer? Bueno, lo primero sabe la edad del niño, ¿verdad? Y si lo pone como bebé, presumo que debe ser. Bebé. Quizás entre menos de dos años. Vamos a ponerle entre cero a dos años. Bueno, ok, pues en ese caso, ¿verdad? No es normal tener el TCH elevado a esa edad. Mi sugerencia es que lo lleve a un endocrinólogo pediátrico para que entonces le haga el resto de las hormonas que discutimos ahorita. TCH es repetírselo, a veces puede ser errores de laboratorio. El Free T4, T4 libre y el Anti-TPO, que es el marcador de inflamación. Ver el historial familiar también que hay en ese niño. No necesariamente es una exposición a algo. Si hay cargas genéticas que puede haber pasado al niño, pues probablemente hay algún riesgo de hipotiroidismo. Pero hasta que no se repitan esas pruebas, no hay que, ¿verdad? Estar en el estado de alarma, pero sí de precaución. Sacar una cita con el endocrinólogo pediátrico y repetirle esas pruebitas. Le pregunto, doctora, ¿desde tan pequeño podemos ver problemas del tiroides? Sí, sí, definitivo. Y si la madre también era hipotiroidea, por ejemplo, y no se tomó su tratamiento, los niños pueden salir también con condiciones macrosomias, ¿verdad? Que salen grandecitos, todas esas cosas son importantes, ¿verdad? Verlas desde el punto de vista del ginecólogo, que tiene que ir orientando a la mamá, mira, pasó esto, el TCH tuyo no estuvo controlado, bebé salió con esto, y redirigirlo entonces al especialista adecuado. O sea, que quiere decir que cuando esa mujer está en estado de embarazo y ya está diagnosticada con un problema del tiroides, tiene que orientarse, ir de la mano de ese ginecólogo o ginecóloga y de su endocrinólogo, para de esa manera poder ajustar esa dosis mientras está en ese embarazo. Seguro, siempre que esté dentro de los niveles del TCH adecuados para el embarazo, no debería pasar nada en cuanto a su bebé. Por eso es que es importante esas citas de discernimiento, ¿verdad? Que sean frecuentes y que sean bien responsables con ellas. ¿Qué es lo que pasa? Que el bebé necesita de esa hormona para ese crecimiento. Para crecer, para su corazoncito, para tu metabolismo. O sea, que en esa formación que tiene en el vientre de mamá, necesita de la estimulación de esa hormona para poder crecer, ¿no? Claro, si no, ¿verdad? Si no se le suplementa esa hormona a la mamá, el niño puede salir con problemas de inteligencia. Eso es lo más triste, que pudo haber sido algo que se podía haber evitado y no se evitó, pues, por falta de discernimiento. Y le pregunto, si mamá tiene ya esa condición de hipotiroidismo, ¿la predisposición a bebé es bien alta? Es alta, no tan alta. Pudiera ser, te diría yo, como un 30% quizás. Depende todo de la carga genética que haya, no solamente en la mamá, sino en toda la familia. Bueno, seguimos aquí con la doctora Paola Mancilla, líder endocrinóloga, con el 787-400-333. 400-333. Regresamos en breve. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.